Estimados y estimadas, en el curso de gestión de servicios de salud, hablaremos del modelo de gestión productiva de servicios de salud. Propósito de la sesión, reconocer, analizar y explicar el contexto de la metodología de gestión productiva de servicios de salud. El incremento de las enfermedades transmisibles y la prevalencia de enfermedades crónicas hacen que aumente el gasto sanitario en salud. Entre un 20 y un 40% de los gastos sanitarios puede tener condiciones de ineficiencia asociadas a la prestación de servicios de salud. La ineficiencia en la prestación de servicios de salud se puede presentar por sobrecostos, baja calidad y uso irracional de medicamentos, plantilla de personal inadecuada o costosa, admisiones y estancias hospitalarias inadecuadas, subutilización de infraestructura hospitalaria, errores médicos y de calidad de prestación de servicios de salud, intervenciones sanitarias ineficientes, corrupción institucional. Los sistemas sanitarios podrían hacer un mejor uso de recursos a través de prácticas de contratación mejores, mayor uso de productos genéricos, mejores incentivos para proveedores o financiación y procedimientos administrativos simplificados. La recaudación de fondos para la salud debe ser suficiente e imprescindible y garantizar la salud universal a través del uso de recursos y procesos de manera eficiente. Es decir, debemos establecer estas relaciones. Recaudar suficiente dinero destinado a la salud para eliminar las barreras económicas de acceso y aprovechar los mejores recursos disponibles para reducir riesgos financieros y de enfermedad. Definamos la metodología de gestión productiva de servicios de salud como aquella que fortalece la capacidad de los gestores para maximizar los resultados de sus organizaciones como producto del uso eficiente de sus recursos humanos, técnicos y financieros. El ciclo de valor de la metodología de gestión productiva de servicios de salud tiene como objetivo fortalecer la gestión a través de la toma de decisiones más acertadas y estar basada en la eficiencia en los procesos para lograr mejores resultados. Es decir, tiene que haber una secuencia desde el fortalecimiento de la gestión, la eficiencia de los procesos, los mejores resultados a obtener y la sustentabilidad de los mismos. Esto permitirá más recursos disponibles para reinvertir en el sector. Es decir, eficacia, eficiencia y efectividad. Base conceptual de análisis de la metodología de gestión productiva de servicios de salud permite analizar la relación entre la demanda de servicios de salud y las capacidades instaladas al identificar las brechas o desviaciones de los resultados esperados con los resultados obtenidos. Y este es el primer paso para el ejercicio estratégico de toma de decisiones basadas en la evidencia. Establecemos así un ciclo que empieza con la demanda de servicios de salud que se basa en las necesidades de la sociedad, la oferta de servicios de salud que se basa en la capacidad instalada, la producción de servicios de salud que se basa en la productividad y los resultados que se basan en los objetivos de la red de servicios de salud. Y así sucesivamente. La metodología de gestión productiva de servicios de salud tiene una caja de herramientas que incluye el PERC 2, que es un instrumento para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de información gerencial que permite construir informes y tableros de control basados en indicadores básicos gerenciales, productividad, eficiencia, rendimiento y costos. La productividad analiza los resultados de producción de los servicios, relación de capacidad instalada y producción esperada. La eficiencia establece la relación directa entre los costos de producción y la productividad de los servicios. El rendimiento analiza la producción asociada a la capacidad instalada de recursos humanos y cartera de servicios. Y los costos analizan los gastos incurridos en la producción de servicios. El otro componente de la caja de herramientas es la valoración de condiciones esenciales, que es una metodología de valoración de condiciones de prestación de servicios y es construida a partir de la evaluación de habilitación de servicios de salud, acreditación en calidad y centros de excelencia. El objetivo de la valoración de las condiciones esenciales es identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y desarrollo de la institución, para así orientar los esfuerzos, acciones e inversiones en planes de acción con orientación estratégica. La planeación estratégica. Y finalmente, la gestión administrativa, que valora los elementos fundamentales de la estructura y dirección de la institución. Ahora bien, evaluando lo aprendido. Entre un 20 al 40% de los gastos sanitarios pueden tener condiciones de ineficiencia asociados a la prestación de servicios de salud. Y en tal sentido, no se consigue con alternativa A, mejores prácticas de contratación, alternativa B, mayor uso de medicamentos comerciales, alternativa C, mejores incentivos para proveedores y alternativa D, procedimientos administrativos simplificados. La alternativa correcta es la B, debido a que la eficiencia en los servicios de salud se logra, entre otras, con mayor uso de medicamentos genéricos. Conclusiones, a través de dos términos. Metodología de gestión productiva de servicios de salud es aquella que fortalece la capacidad de los gestores para maximizar los resultados de sus organizaciones como producto del uso eficiente de sus recursos humanos, técnicos y financieros. Ciclo de valor de la metodología de gestión productiva de servicios de salud tiene como objetivo fortalecer la gestión a través de la toma de decisiones más acertadas y de estar basada en la eficiencia en los procesos para lograr mejores resultados. Muchas gracias.